...y gracias a don Fernando Ayalares en estos 30 años de Hispani Fiesta. Bueno, vamos a hacer una canción y nos vamos a despedir. Dice así, ¡vámonos! Pero no lo dice, no sabe bailar. ¡Dágame! Esta es la canción de las mujeres. ¡El bachete! Ay, ¿por qué sabe? ¿Y por qué lo sabe? Aquí son las mujeres, el bachete, ahí va. Dice así, vamos a jugar. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí brincando! ¡Jurajones de la sesenta pasada! ¡Sesenta y tres muelas! ¡Un aplauso, blanco! ¡Viva, viva, viva! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Quiero pedirle, señores, señor Luis Felipe, Gabriel, quiero que se lleven de recuerdo esta bulla, estos aplausos de este público de Toronto, Canadá. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y para el grupo y para esta gran orquesta, la orquesta, ¿dónde pueden? ¡Un aplauso! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y nosotros, nosotros vamos a seguir, por ganar el continuo, vamos a seguir el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡¡Uuu! Ya nos pasamos. ¡Ya nos pasamos! ¡Ya nos pasamos! ¡Ya nos pasamos! ¡Ya nos pasamos!